Hola, buena gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta por acá en otro programa más de Zonas Mixtas o Mixed Zone para los que son de las afueras del país y hablan en otro idioma. Yo soy Sebas Gamboa y a mi lado está Sebas Castro y después al otro lado está Sebas Jason. ¿Por qué Sebas Jason? ¿Por qué no? Sería mejor tener un programa con tres Sebastianes. Son tres Sebastianes. A ver, entonces estamos en el último programa del año de este 2023 que la verdad ya se está acabando ya fechas navideñas, festividades y demás y volveríamos hasta el 10 de enero del 2024 aproximadamente. El 13 de enero. El 13 de enero. Porque el 13 de enero es miércoles. El 13 de enero, lo siento, lo siento. El 12 más 1. Yo perdón. Pero bueno, último programa del año, un programa bastante especial yo creo, entonces arrancamos. Castro, Jason, ¿cómo están? Yo estoy muy bien la verdad, un poco triste y un poco feliz porque bueno, este es el último programa del año y di un poco feliz porque ya vamos a presenciar todas las épocas navideñas, regalos, comidas y todo. Pero bueno, Castro, preséntese y ¿qué nos tiene para el día de hoy? Bueno, ya como compañeros introdujeros, soy Sebastián Castro, muy felices de estar aquí con todos ustedes, un programa más. El último programa del año, como bien lo decía Tatán, nos vamos porque nos reemplazan los toros. Nos reemplazan los toros. Y volvemos hasta el viernes 13 que ojalá no se dé la mala suerte. Viernes 13, mi día. Jason, usted sabe que yo nací ese día. ¿Viernes 13? Sí. Explica muchas cosas. 13 de febrero. Sí, pero bueno, les adelanto, a todos ustedes, vamos a hablar de los octavos de final de la UEFA Champions League que se disputaron, bueno, se disputaron la pasada semana. El sorteo fue el lunes y vamos a hablarles un poco sobre estas llaves de octavos de final. Entonces, David, si por favor me hace el favor de ponernos la imagen en pantalla. Y si David no quiere. De los enfrentamientos. Y si David no quiere. Si David no quiere, lo hacemos nosotros, no importa. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo las vamos a poner en pantalla? ¿Legs y Gran Madrid? Ya yo me lo sé, ¿todo bien? Ok, listo. Pero ya en las imágenes, ve, toma, ahí está. Copenhague City que para mí, creo yo, es el más fácil de todos. El más fácil de todos, sí. Yo digo 6-0 a favor del City. Bueno, otra cosa a lo que les iba a decir, otra cosa a lo que les iba a decir, este, vamos a hablar de los partidos a como están los equipos a día de hoy, ¿verdad? A día de hoy. Porque eso está hasta el 13, 14 de febrero. Sí, sí, sí. Entonces, Jamaica, ¿verdad? Jamaica. Jamaica. Yabón East. Yabón, campeón. Pero bueno, Copenhague-Manchester City, otra vez. Copenhague-Manchester City. Copenhague-Manchester City. Bueno, yo lo, bueno, antes de todo, aclarar que no pegamos ni un. No pegamos ni una sola llave. No pegamos ni una sola llave. Es que es muy difícil. Es muy difícil también. Es muy difícil, pero bueno, mi opinión sobre este partido. Mi opinión sobre este partido, yo creo que el City, facilísimo, creo que un 6-0 como dice Tastán, sí lo puedo ver a favor al City. Pero ahí, en Haaland, va con Haaland, va con, va descubierto. Yo veo un 3-1. No, digo 4-1 en casa. Uy, Dios mío. ¿En casa quién? En casa del City, en el Etihad. Y 2-0 de visita. 2-0 de visita, gana el City también. Yo lo veo. 6-1 global. A mí lo que más colega es que al City siempre le tocan a los equipos fáciles en cada sorteo. No entiendo. Le toca el Young Boys, el Estrella Roja, el Copenhague, el Shakhtar, los mismos equipos. Pero ahí también está, está de primero, entonces. Pero ahí a todos los equipos, le tocó de primero y a los equipos. Pero bueno. Ahora más adelante lo vemos. Un 3-0 en Inglaterra y un 0-2 en Dinamarca. Ok. 5-0. Fácil y para toda la casa. No ven al Copenhague de sorpresa. De sorpresa. No, no, no. Ahorita les tengo el equipo de sorpresa. Ok, ok. Yo creo que yo sé cuál va a ser el suyo. Yo también tengo el equipo de sorpresa. Yo también tengo el equipo de sorpresa. Pasamos a la siguiente. Uf. Uf. Partida. Partida. De pie. Partidazo. Creo que es el mejor partido de octubre de Dinamarca. Sí, creo que también. Bueno, este y hay otro más. Ajá. Hay otro más. Pero este podría ser fácil el mejor. Aquí ya está muy reñido, la verdad. Muy reñido, la verdad. Yo el estilo de Inter de Milan versus Atlético de Madrid. Yo creo el Inter se lleva la serie. Sí, a día de hoy juega mejor el Inter que el Atlético de Madrid. Bien, me gusta. Pero díganos el pronóstico. El pronóstico es que son equipos que dan pereza a verla, la verdad. No, bueno, sí, sí. Es que los dos son muy compactos. Yo no sé. Yo veo. Muy defensivos. Sí, un 1-0. El Atlético en España. Bueno, perdón, empieza el Inter. Un, qué sé yo, un 2-1 en Italia. Sí. Y un 1-0 en España, tiempos extras, y lo lleva el Inter en penales. Pero bueno, partidazo. Yo veo un 2-1 en Italia y un 1-1 en España. Ok. Yo lo veo. 3-2 a favor del Inter. Yo veo un 3-0 para el Inter en casa y un 1-1 allá en Madrid. 4-1 en la serie. 4-1 en la serie. Y es que recordemos que el Inter se lleva la dupla, Lautaro, Turán, ¿verdad? Top. Que hay que ver si en febrero están. Están bien. Sin estar relacionados, ¿verdad? Ojalá que no pase nada en estas jornadas. Y que el Atlético con Griezmann está volviendo a su mejor nivel Griezmann, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Atlético ha venido subiendo. El Atlético ha venido subiendo, pero yo creo que fácil ganador el Inter, la verdad. Sí. Bueno, fácil, fácil. Fácil no, pero veo ganador al Inter. Sí. Bueno, bueno. Un 60-40 al Inter. ¿60-40? Sí. Un 60-40 al Inter. Ahora viene Griezmann y calla todo. Y nos calla, sí. Y nos hace calla. Y ahora a llorar, a llorar, a llorar a Turín. A llorar, a llorar a Turín, a llorar. O sea, la siguiente, David, si nos da el favor, a menos a ver cuál es el llame. Uf. Uf. Lazio-Valle-Munich. Yo lo veo clarísimo también. Yo lo veo muy claro. 80-20 al Valle. Yo lo veo muy claro. 80-20. Yo lo veo muy claro. Sí, yo la verdad es que también. No, 90-10 a favor de la Lazio. ¿A favor de la Lazio? Este maestro. No, 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 mentira. Ah, yo. No, al Valle, al Valle, ya. Bueno, 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 está tan bueno. Al Valle, al Valle. Yo también lo veo también para él. Es que la Lazio clasificó. Bueno, yo pensaba que iba a clasificar el Celtic. También en su momento llegué a pensar que iba a clasificar el Celtic. Yo sí tiré a la Lazio. Pero clasificó él. Yo sí dije que iba a clasificar a la Lazio. Pero bueno, como dije, 80-20 yo. 80-20. Fácil. No, yo creo que sí, un Valle. Yo también opino igual que Castro y 80-20. Yo digo 70-30. Al Valle. Tatán, ¿por qué tienen los ojos tan rojos, bro? La verdad no sé. Me pican, me arden. La verdad no tengo idea. No está consumiendo... No, no está consumiendo ningún tipo de psicotrópico. ¿Estás seguro? Segurísimo. Bien, me gusta eso. Me pican los ojos. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, Tatán, me gusta. Bueno, ¿por qué? Porque fútbol, no drugs. ¿Usted diría que el fútbol es su única droga, Tatán? Sí, yo diría que sí. Está bueno, está bueno. Yo diría que sí. Siguiente llave, Don David. Don David. Uf. Napoli va a sonar. Ey, buen partido ese también. Buen partido. Partido de muertos. Javaraskelia y Ozymen. ¿Cómo? Partido de muertos. No, hombre, para mí es buen partido. Para mí es buen partido. David, paga la cámara, David. Facto, es facto. Para mí es buen partido, la verdad. Porque es partido de muertos. Porque es un partido de muertos. Partido de muertos. Por eso es un buen partido. Pero, madre. Por eso es un buen partido. Ahorita viene el del Madrid. Partidazo. Uy. A día de hoy, Jason. El Barça no está ni en. No, 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 no. Y el Napoli tampoco. Si hubiera sido hace una temporada. Cuando ambos ganaron su liga. Yo le digo partidazo. Pero ahorita. Pero igual. Creo que fue el martes pasado. Que el Frosinone le metió cuatro por copa. En el Diego. Maradona. En el Diego Hermano Maradona. El Frosinone. Ustedes vieron la asistencia de. Y el Girona le. Yo aquí este partido. Nápoles, Barcelona. Resultado, resultado, resultado. Yo lo veo un 55 para el vigente campeón italiano. Y 45 para el club. Fútbol Club Barcelona. Más que todo por Xavi. Que es entrenador. Ustedes ven al Barça afuera. Un 60-40 a favor del Napoli. Yo veo al Barça afuera. Al Barça afuera. Al Barça fuerísimo. Yo lo veo un 60-40 para el Barça. Y el Napoli va a ganar. 2-1. Global. ¿Global? Global 2-1. Yo le veo un 60-40 para el Barça. Y creo que el Barça. Gana por la mínima. Para mí. Podría ser. Barça octavos de final. Barça. A cuartos. A cuartos de final. Yo había dicho en previsiones. Como está el Barcelona. El Barcelona. No llega. Apenas se encuentra un buen equipo. Un equipo más o menos. Hasta ahí llega. Ahí está el equipo más o menos. Porque en Liga del Barcelona. Y está. Como las vacas. Y ahí está. Y está el equipo más o menos. Le toca al Napoli. Y esperemos a ver si. Si quiere decir el equipo. El equipo vencedor al Barça. A llorar a Cataluña. A llorar a Cataluña. A llorar a Cataluña. Siguiente David. Por favor. Para ir avanzando. Partidazo. Está tan solo porque está Ovegar ahí. Está tan 15 que está atrás. El de Ovegar. Sí. Era. Yo no lo vi la verdad. David. David. Pongan la imagen otra vez. ¿Es el de Saliba? Sí. William Saliba. Aplauden por favor. William Saliba. Sé mucho de fútbol. Usted sabe mucho de fútbol. Sé mucho de fútbol. ¿Están en su pronóstico para ese partido? Mi pronóstico. Porto versus Arsenal. El Arsenal es un toque pecho frío. No voy a mentir. A pesar de ser un buen equipo. Y tener buena plantilla. Y jugar bien. Son pechos fríos. Entonces digo que les va a costar. En casa van a sacar un 1 a 0. Y afuera van a empatar. Dios. Pero. No hombre es para nada. Yo lo veo fácil para el Arsenal. La verdad. Yo veo. Yo veo. Yo veo un 2 a 0 en casa del Arsenal. Y un empate. Y ese copetillo tan corronco ya hizo. Y parece el pelo. Bueno. Yo lo veo. Yo lo veo así. Gana el Arsenal fácil. Gana el Arsenal. Sí. Yo también le voy al Arsenal. Pero no. Veo. Veo un 1 a 0 en casa. Y un 1 a 1 afuera. Sí. Así lo veo. Yo después de ver al Arsenal. Perder contra el Sporting de Lisboa. En semifinales. Creo que fue el de la Europa League. Yo me espero cualquier cosa de este equipo pecho frío. La verdad. A primeras. El Arsenal es un equipo pecho frío. Yo voy con ellos. Pero es un equipo pecho frío. El Arsenal 70-30 para mí. Para mí. Pero un gol tonto del Porto así. Se ponen rejegos. Se ponen y le meten 5. Pero no creo porque el Arsenal. Yo creo que el Arsenal va a priorizar la Premier que Champions. Me gusta eso también. Creo porque el Arsenal está brujo. Sí porque van de primero hecho. Sí, sí. Van de primero. Van de primero. Van de primero. Es que van peleados. Viernes van de primero. Hoy viernes van de primero. Hoy viernes van de primero. Viernes van de primero. Entonces yo sí. Pasa la realidad. Yo digo 70-30 al Arsenal. Pero con dificultad. Con dificultad. Yo sí lo veo un 80-20. La verdad. Ya veremos. Ya veremos. A la siguiente. Don David. Oegar. Aquí está el equipo. Aquí está el equipo sorpresa. Bien, bien. Los tres. Los tres. Para mí aquí. Vea, yo con toda mi emoción. Mi alegría. Yo espero que el Paris Saint-Germain se quede fuera de verdad. Sí. Y ese equipo lo detesto. Cien por cien. Detesto al Real Sociedad. Detesto al París. Detesto a Luis Enrique. Detesto a Donnarumma. A Marquinhos. Y a Mbappé. Todo lo que sea desde el Paris Saint-Germain. Excepto a Keylor. Castro, ¿Usted en un porcentaje no le gusta el París por la decisión de Kylian Mbappé al Real Madrid? No, porque al final es el jugador. Tampoco es el París. Es cierto. Pero a mí tampoco me gusta el París. Es que el París es un equipo. El París es un equipo malo. Directiva mala. Solo es dinero. Los jugadores. El presidente es malo. Como me supo cuando le tiraron billetes a Donnarumma en el estadio de Mila. Sí. En San Siro. Con Italia. Con Italia, sí. Bueno, con Italia fue la primera vez. Con Italia. Qué raro eso, ¿ah? Que le tiren hasta su propio portero de selección. Bueno, aquí no podemos decir mucho. Allá no pasa nada en Europa y aquí se ponen cristalitos. Tiene razón. Tiene razón. No, 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 no. Sí, sí, tiene razón. Los folclores del fútbol. Sí, sí, legalmente. Los que protegen. Eso es lo que da emoción al fútbol. ¿Usted diría que gritarle ole a la selección es folclore del fútbol? Claro. Ojo, Castro. Ojo, Castro. Esos malos. A mí, a mí los que defienden a Nahuas no los entiendo, la verdad. ¿Pero los de qué? Defienden a Nahuas. ¿Cómo los de qué? Que no venga la de selección cuando no viene a convocatorios, cosas así. Yo no los entiendo. Pero él no viene porque está lesionado, yo soy un pobrecito. Obviamente. Dice, no va a querer jugar. En palabras de Andresito, como diría nuestro hermano Andresito. Yo tampoco vendría. ¿Qué va a querer venir a Nahuas de poco muertos? Yo tampoco vendría sabiendo que la selección está mala. Lo que sí me parece feo es que sí que vengan los torneos grandes. Porque en Copa América, Dios primero, clasifiquemos, va a ser el primero. Ojalá Dios quiera, pero bueno, dejando el tema de eso. Pero bueno, Real Sociedad, 100% Española. Sí. Yo también. Yo siento que la Real Sociedad se lleva este partido por la mínima. Por la mínima. 51-49. Cierran en casa, que es importante eso. Sí. Cierran en casa. 55-45. Yo también. Yo 51-49. Por la mínima. Por la mínima. Cierran en casa. Si la Real Sociedad le logra aguantar el resultado al París en Francia. Es que ese es el problema. Ahí está la clave, el partido en Francia. El partido en Francia es la clave. Porque la Sociedad gana en España sí o sí. Sí, sí, sí. Sí o sí. A mí me gusta ese partido. Cubo. Takefusa Cubo. Takefusa Cubo. Merino. Voy a Fula Tacoyar Zaval. Andrés Silva. Ramiro. El medio campo. El medio campo. Pero el París tiene buenos jugadores. Buenos jugadores también. Y si juegan a Roma, ojalá revienten al París. Como dijeron ustedes, creo que el partido importante es allá en París. Es en Francia. En el Parque de los Princes. Parque de los Princes. Parque de los Princes. Es el mismo. Next, no David. No se mueva tanto. Uff. Uy, 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 uy. Bueno, esa foto está un poquito viaja, pido, perdón. Del PSV. La verdad es que sí. Toque viaja, pero no importa. Uy, toque viaja porque está Chávez. Nadie se va a venta, chill. Bueno, ese es. PSV contra el Borussia Dortmund. Ese es Graham Graham. Me gusta el partido. Es un partido bueno. Yo lo veo fácil para el Dortmund. Yo le veo un 3-1. Si el Dortmund le compitió al París, al Newcastle y al Milan le compite al PSV. Pero le puede competir el último de la alemana también. Pero es que es Bundes. Madre, Castro jamás. Es que es diferente jugar liga y jugar clasificación y eliminatoria. Es que en la Bundes solo juegan dos equipos. El resto no sirven. Sí, sí, sí. Es cierto. No, no. Le compite el último de la alemana y no le puede competir el campeón de Holanda. Obviamente que la... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando un jugador está muy... Muy... En subidón. Inspirado, por así decirlo. Muy... En su prime. Bueno, pero así decirlo. Se muerde más en eliminatorias que en ligas. También, también, también. En ese partido, por buscar un cuarto de final, Julian Brandt va a ser Ronaldinho. Ajá. Malian va a ser Ronaldo. Bien, bien, bien. Hummels va a ser Hummels del 2017, etcétera. Y por eso siento que el Borussia Dortmund va a pasar fácil. Bueno, yo digo un 3-1 a favor del Dortmund así como global, la verdad. Está bien. 3-1, 4-2. Yo también creo que el Dortmund pasa fácil. ¿Pasa fácil? Pasa fácil. Yo creo que en este partido, antes de ir a la pausa... Para mí no es fácil, normal. ¿Normal? No, yo para mí es fácil. Antes de ir a la pausa, yo les iba a decir que este partido, me animo a decir un 3-0. 3-0. ¿Global? Global. Está bien, global. ¿Ustedes? Yo un 4-1 para el Borussia. 3-1, 4-2. Que pasa normal, le dice 4-1. Inferencias. 3-1, 4-2. Ay, Castro, Dios mío. El siguiente, para ir antes de la pausa. ¿Antes de la pausa? Sí. No, yo digo que dejemos este. Dejémoslo, 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 dejémoslo. Es el plato principal. ¿Qué viene para la pausa? Pero bueno, vamos a un corte comercial, gracias por seguir y vamos a hacer el corte comercial. Regresamos del corte comercial, gracias por seguirnos viendo. Recuerden que este es el último programa de Zona Mixta este año. Regresamos el viernes 13 de enero. Y bueno, para que se queden todo el programa, a lo último vamos a tener estas cositas que ya ustedes saben qué es. Aquí mis compañeros. Pero bueno, eso es a lo último, sí, a lo último. Vamos con el del Real Madrid Leipzig, compañeros. Así es, así es. Partidazo, Carlos. RB Leipzig. Partidazo, legalmente es un partidazo. Yo creo que entre este y el del Inter se dan por el partido. No, no, tampoco. Bueno, no, sí, 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 sí. Seguro, el del Napoli Barça, bueno. Partido muerto. Partido muerto. RB Leipzig contra el Real Madrid. ¿Qué va a ser un duelo que se las trae? ¿Por qué? ¿Por qué? Chavicimos contra Berlingham. De los mejores jóvenes en la actualidad. De los mejores jóvenes en la actualidad, la verdad. Hay que dejarte de cosas. Bueno, y mi pronóstico para este partido creo que es para el Madrid. No, es que yo digo que es fácil, legal. Fácil. Fácil tampoco. No, no, sí, 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 sí. Hágame caso, hágame caso, hágame caso. Yo no digo fácil. Es fácil, es fácil para el Madrid. Yo no digo fácil, no. Para mí gana 2 a 1 allá en Alemania y viene aquí al Bernabéu. Bueno, viene aquí como si estéramos en el Madrid. Vaya a España con el marcador 2 a 1 también. ¿Y cómo sabe usted que aquí detrás no estamos en Madrid? Así de las sorpresas es que estamos desde Madrid. Estamos directo desde Madrid. Aquí tenemos a Chomeny. A Chomavinga. Chomavinga. Bueno, hey, ya, rápido. Yo digo 2, no, 4-1 global para Madrid. 4-1 global, yo 4-2 global para Madrid. Yo digo 3 a 1 global para Madrid. Ok, entonces para mí, ok, sería rápidamente. Arsenal, City, bueno, todos los que pasaron hasta el primero. Sí. Todos los que pasaron hasta el primero. Literal. Excepto el Inter. Excepto, no, y la Real Sociedad. Y la Real Sociedad hasta el primero. La Real Sociedad hasta el primero. Ah, hasta el primero, papi. Bueno, 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 bueno. Y, 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 dato adicional. Ojo, ojo al dato. Ojo, ojo al dato. Ojo al dato. ¿Está tan dando datos? El Sevilla va a volver a ganar Europa League. Un saludo. Me gusta. El Sevilla, Tatán, ojo al dato. El Sevilla no clasificó Europa League. Ojo al dato, ojo al dato, ojo al dato. Vamos al retroflash. Ojo al dato, ojo al dato. Nunca dije en qué año. Vamos al retroflash, David, por favor. Bien, saludos. Don Wesley Snider, chavales. Don Wesley Snider, mítico jugador del Inter de Milán y del Real Madrid. Pero bueno, estos son los equipos en el que, ¿cuál jugó? La trayectoria de él es el Ajax de Amsterdam, el Real Madrid de 2007 a 2009, el Inter de Milán, que ahí es su prime, el Galatasaray y el Niza. Y por último, perdónenme ahí, el Al-Garafá. ¿Al cuál? Al-Garafá. Salud, salud. El Al-Garafá. Al-Garafá. El Al-Garafá. Al-Garafá. ¿Qué decir de Wesley Snider, compañeros? Wesley Snider. Ahorita les digo el palmares, pero qué. Para mí, jugador muy técnico. Cobrador de tiros libres. Mítico de la selección holandesa del 2010. Mítico ganador de Champions League con el Inter de Milán también. Llegó al... Le pasó un poco la de Robben. Llegó al Madrid, no fue lo mejor. Con pelo. Es que llegaron con pelo. Llegaron con pelo. Eso fue. Pero explotaron en otro equipo. Sí. Dios mío. ¿Qué jugador es Snider? Snider, la pegada impresionante. Snider fue el... Yo creo que después de... A ver, no sé si Zanetti, pero creo que Wesley Snider, después de Zanetti, tal vez Stankovic fue el de las piezas fundamentales... Aparte de Diego Milito, por supuesto. De las piezas fundamentales de aquel Inter de... De aquel Inter. Y aparte de Lúcio. De campeón de Europa. Si nos ponemos a mencionar ese Inter... No, sí, pero yo creo que la pieza clave entre el medio campo y la delantera era Snider. Sí. Era el hombre más importante. El palmarés, comenzando en el Ajax, es de una liga, dos Supercopas de los Países Bajos y dos Copas de los Países Bajos. En el Real Madrid gana una liga y una Supercopa. En el Inter de Milán gana dos Copas de Italia, una Serie A y una Supercopa italiana. Y en el Galatasaray, en Turquía, gana dos Superligas, dos Supercopas y tres Copas de Turquía. ¿Con Mila Champions? Internacionalmente, eso es concluido. Ah, eso es concluido. Conglomerado, hizo usted en el Inter. Exactamente. Y ya en el Inter, que les tengo el dato de... Bueno, 2010 es el prime de... De Wesley. De Wesley Snyder, para que sepan. Y del Inter. Y del Inter también. Gana Balón de Plata en la Copa del Mundo, que se celebró en Sudáfrica. Bota de bronce en la Copa. Yo no sabía ese dato tampoco. ¿En cuál Copa? ¿En el Mundial? En el Mundial, sí. En el Mundial. Miembro, obviamente, pertenece al once de la Copa del Mundo. Y cuarto Balón de Oro ese mismo año. Yo no sé, Holanda, bueno, Países Bajos ahorita. Históricamente ha tenido de los mejores jugadores en la historia. De los mejores, pero literal de los mejores. Podemos decir aquí, Cruyff, Gullit, Snyder. Gullit, Bergkamp, Edgar Davis, Reinhard, Van der Sar, Van Pert. Y actualmente. Dios, Dios, pero bueno. Van Bommel, Van. Actualmente, Van Dijk. Van todos. Para mí Van Dijk ahorita es el mejor. Van Dijk ahorita es el mejor. Y Holanda nunca ha sido campeón de Europa. Sí. O sea, de. De nada, de nada, literalmente. Holanda, de hecho, creo que es que entre el top tres con selecciones de coma finales perdidas de la historia. Yo no sé de Holanda. Cruyff pierde dos, después pierden otra. Sí. Una fue contra Argentina, otra contra Alemania Federal. Pierden la de 2010, pierden en semis en 2014. Ese de 2010, Dios, qué buen partido. Y que Snyder, Snyder y Holanda no se hizo mucho año en Brasil. Sí, en Brasil. Que aquel tiro libre que pegó en el palo, Snyder. Que pegó en el palo, sí, Dios mío. Y después aquella que sacó TG en la línea. Exactamente. Dios, 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 Dios. Es lo que hace Snyder. Dios de esa Holanda. Esa Holanda yo creo que era bien malita, la verdad. Sí, 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 también. Porque desde los centrales había un Mike que se llamaba Ron Blar. Ron Blar, bueno. Había un Mike que se llamaba Marty Cindy. Que ahorita sepa jugas desde dónde. El único rescatable era David Blint. David Blint. Exactamente. Los tiros libres de Snyder también eran otra de las especialidades. Tenía muy buena pegada para los tiros libres. Jugadas a balón parado en general, los centros, los pases. En mi opinión, Wesley Snyder es un jugador muy completo, la verdad. Creo que tanto tenía. Era un 10. Era un 10 puro, pero también se le veían cosas defensivas, creo yo, también. O sea, no es un tanque, pero recuperaba, recuperaba para la posición. Vea ese gol. La curva, la curva, la curva. Así los pego yo en la línea. Dios mío, el portero. Así los pego yo cuando jugamos en Mexicas. Sí, claro, igualito. No creo, igualito. Como celebraba Wesley Snyder. Wesley Snyder, top jugadores. Realmente. A mí me gusta mucho. A mí ese Inter, a pesar de no ser del Inter, ese Inter había que... Era muy... Había que aplaudirle, había que aplaudirle, la verdad. Desde Mourinho hasta Chibú, hasta cualquier jugador del Inter. Dios, Chibú, qué bueno. Con el casco. Con el casco. Con el casco. Qué bueno. Es que Snyder era el motor de ese equipo también. Muy bueno. Y bueno, me gusta mucho este jugador. Y Castro, ¿dónde nos pueden escribir si quieren un jugador de Retro Flash? Bueno, hasta el otro año, ¿verdad? Hasta el otro año, sí. Hasta el 13 de enero, si quieren algún otro jugador. Ve al pase que le mete. El pase que le mete a Robben. El pase que le mete a Robben y Robben, solo la tenías que picar, bro. Nada más. Ajá. Yo ahí, ya, obviamente que yo ni voy a ser futbolista, nada. Yo voy solo, uno contra uno contra el portero, una final del mundo. Pero es que tenía todo el espacio. Yo me hago unos pantalones, legalmente. O sea, yo, yo para ti hicieron los ojos, es lo que sabes, en Chile. Yo le hubiera metido un puntazo. Imagínese ir solo y que el portero saque a sillas. Le hubiera metido un puntazo. Se la mandó a volar. Bueno, ya, se nos acabó el retro flash. Y que el portero te saque a sillas. Yo, vean, yo me nulo todo. Se nos acabó el retro flash. Este fue el retro flash de Wesley Snyder. Ritmo, ritmo, ritmo como quién? Ritmo como Aubameyang en su prime. Aubameyang en su prime. Castro, ¿qué tenemos para este bloque de polémica? Ojo el dato. Ritmo como Baviani en FIFA 17. Como Baviani en FIFA 17. No es Baviani. No, no, no es Baviani. Ah, ok. Vamos con un debate que se las trae, siento yo. Se las trae, es corto, pero intenso. Vamos a hablar sobre los mejores clubes de Europa. Ojo. De la historia. De la historia. En su top. En su top. Yo no voy a empezar, no quiero empezar, la verdad. ¿Por qué no? Porque quiero escucharlos. Yo siempre empiezo, la verdad. Empieza Jason. Yo empiezo. Pero empecemos del más arriba al más bajo, porque siento que, porque obviamente, si hicimos del más bajo, ya sabemos quién más. Sí, sí, sí. Entonces, quitando al Madrid, ¿quién es el mejor Ritmo? Bueno, el primero. Y el segundo, el primero es Madrid. Sí, esperamos Ritmo, esperamos Ritmo, esperamos Ritmo. O sea, estamos los tres de acuerdo que el primero. El primero es el Real de Madrid, con sus catorce champ... ¿El Real qué? El Real Madrid. Ah, ok, perdón. Sí, porque no les gusta que les diga el Real Madrid. No hay que faltar el respeto al mejor club de la historia. No hay que faltar el respeto al campeón catorce veces de Champions League. Exactamente. Yo les doy una pregunta. Próximamente quince. Las catorce champions que ustedes tienen, ¿todas son legales? Pues, ni todas las hemos ganado. Obviamente son legales. Sí. ¿Cómo no van a ser legales, Jason? ¿Cómo no van a ser legales? ¿Tienen el nombre del Real Madrid? Es que es lo que a mí no me gusta de ustedes, que no son nada objetivos. Vamos a ver. Ay, el de Benati, el de Benati. Ay, penalote. El penal de Benati. Pero si en Madrid agarraba equipo para jugar al final. La expulsión de Vidal, la expulsión de Vidal. A ver, ¿por qué no son legales? El, el, ya se sabe que, o sea, hay que ser claros, en alguna Champions al Madrid se le ha. Beneficiado. Beneficiado. Me va a decir que no. Pero en partidos. Me va a decir que no. Como a todos los equipos. Me va a decir que no. Como a todos los equipos. Como a todos los equipos. Claro. Y en finales de Champions también. En finales de Champions no. Yo tengo una al Barcelona. ¿Cuándo será beneficiado una final de Champions al Madrid? En una final. Al Barcelona le regalaron la primera Copa de Europa. Por la falta. Porque el cual que hace Ronald Koeman no fue falso. Sí, sí, eso se admite. Sí, eso se admite. Está, está. Uno lo admite como barcelonista que es uno. Pero. Barcelonista. Pero me va a decir que, me va a decir que no lo han beneficiado. De Inalas, ¿no? Vea. Castro. Si vamos a hablar de 1960. Ay. Pero es que todo suma, todo suma, todo suma. Si vamos a hablar de esa época. De ahí el fútbol está empezando prácticamente. Papi, y Estefano fue pentacampeón. Sí, o sea. Segundo lugar de los clubes de Europa. Yo no le voy a debatir aquí que Ruan María escogía rivales o no sé qué. Porque la historia, obviamente, en toda historia hay dos versiones. Una dice que sí escogían, otra que no. Sí. Y ya. La de los madridistas es las que no escogían. No, la de ciertos periodistas reconocidos dicen que no ha sido así. Está bien. Pero tampoco, la verdad, me da un toque de pereza, la verdad, buscar toda esa historia para venir y contar aquí. Está bien. Siento que las Champions del Madrid las están ahí y ya están, catorce, y ya listo. A nueve. A nueve, a nueve. Y con quién está nueve. Me gusta, me gusta. ¿Con quién está nueve? En Benzema. Está bien. Nada, nada. Que están a nueve Champions de distancias. Yo sé, yo sé, yo sé. Y a nueve también otro equipo. ¿Cuál es el segundo para ustedes? Yo ya dije el primero. ¿Y el segundo para todos? No, porque el amarillito, ya sabía. ¿Hago mi top? Sí, rápidamente. O sea, rápidamente no, pero sí. Mi top, el segundo creo que es el Milan. Ok. A mí me gusta. No digamos nada, no objetemos, no objetemos. Hasta el final debatimos el por qué, tercero. Ok, el tercero es el Bayern. Ok. El cuarto, el Liverpool. Ok. Y el quinto, el FC Barcelona. Es que ustedes en los merengues no saben objetivos. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted cree que el Barça no le ha aportado a la historia en fútbol en general? No le ha aportado. Claro que sí. Estamos hablando de la historia, ¿verdad? De la historia. Historia. El Barça no es un equipo grande hace años. El Barcelona tiene historia desde que llegó Messi. El Barcelona tiene historia desde el 2000. Desde que llegó Messi. Desde que llegó Messi. El Barcelona es grande desde el 2000, desde la época. Tiene 30 años de ser un buen club. Bueno, buen club, ¿verdad? Tiene 30 años. Dígame en el suyo ahora. Número uno, Real Madrid. Real Madrid. Número dos, Bayern Múnich. El segundo club más grande de la historia de Europa. A mí me gusta más el Milan, la verdad. Número tres, AC Milan. AC Milan. El segundo club más Champions League. No, me pareció ver su veo muy... ¿Muy qué? Muy... Pensé que no lo había roto, la verdad. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid. Segundo club más... Ya me confundió. Segundo club con más Champions League de la historia. AC Milan de tercero. Ok. Número cuatro, y aquí podemos debatir un poquito más. Me podría atrever a decir un Liverpool. Liverpool. Me gusta, me gusta, me gusta. Le doy la mano. Y número cinco, creo que a esta le va a gustar mucho a Castro. ¿Cómo? Porque para mí el quinto más grande. El Manju. El Manju. Manchester United. Yo, para refrescar, yo estaba... Aquí el United, aquí el Barça, la verdad. Me gusta, me gusta. Para mí el catorce veces campeón de Europa, el Manchester. El Real Madrid es de primero. El siete veces campeón de Champions, el Milan de segundo. Me gusta. El seis veces campeón de Champions, el Bayern Munich de tercero. Me gusta. El cuarto es el Manchester United. Antes que el Liverpool. Por supuesto. Uf. Me gusta, me gusta, me gusta. Y el quinto, el Liverpool. Ok. Y yo creo, el Barcelona entraría en mi top siete. No, en mi top siete. Ah, top siete. ¿Y cuál es el sexto y el siete? El Barça es el sexto. ¿Y el otro? El Inter. El Inter. El Chelsea. El Chelsea. Chelsea, sí, sí, sí. El Chelsea es un club muy grande. Chelsea es un club muy grande. Que ahorita estamos en el primer momento, pero... Pero ya el séptimo es más debatible, pero el sexto sí o sí es el Barcelona. A mí me gusta que tomen y encuentren mucho el United, la verdad. Creo que el United es un equipo histórico. Es que es a nivel historia. A nivel historia. Es que solo porque... Por eso le digo que el Barça no puede estar en un top cinco. Es que sí, o sea, tiene al Liverpool. Bueno. Al Manchester, al Bayern, al Milan y al Real Madrid. En paz, incluso en un top siete le puedo meter un Ajax. No. Uy, bueno. Uf. Uf. Podría ser. Un Ajax. Bien, me gustó esa, me gustó esa. Pero es que el Ajax es lo que vamos de la historia, ¿no? Porque tampoco ha sido tan regular. Sí. Pero es que, ok. Pero... Pero antes del 2000 el Ajax era. Dos años sin hacer nada. Pero ya es diferente. Es lo mismo que pasa. Por el caso de Barcelona. Que el Barcelona lleva 23 años siendo algo. Sí, 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 sí. El Ajax, para mí el Ajax se mete un topón. Aparte, el United es muy bueno históricamente, pero en la actualidad a mí me deja ver. El Bayern, el Manchester lleva siete años malos. Sí. Desde el 2015. Ahí va, ahí va, viene la decadencia. La decadencia, sí, sí, sí. Pero yo siento que el Manchester es lo que decíamos. El Manchester siento que es más grande que el Liverpool. Yo no. Es que el Manchester tiene muchos afortunados alrededor del mundo. Creo que es el segundo equipo con más afortunados después del Real Madrid en todo el mundo. Dios mío, Dios mío. Y el Liverpool, o sea, el Liverpool es un equipazo. En la historia, Kenny Dalgris, Dennis Lowe, están en el Manchester. George Best. George Best en el Manchester. Son los principios. Bobby Charlton. Charlton también. ¿Verdad que sí? Él fue el que ganó el Champions. Bobby Charlton. Era la primera Champions del Manchester. Y yo creo que a nivel también de este tiene uno histórico que es Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. Yo creo que es un equipo bastante completo en todo lo que es estadio, afición, jugadores. Y dio la dimensión a Cristiano Bordeaux. Y dio el, bueno. Dio el potencial. El potencial porque no lo... Sí, en Lisboa. En el Sporting. Pero sí, siento que el Manchester es el club más grande de fuera de Inglaterra y tal vez... Bueno, es que el Manchester tiene tres Champions. El Liverpool seis. Ok. Pero el Manchester tiene más ligas que el Liverpool, pero solo una liga. Ok. Y el Manchester tiene doce FA Cups, doce. Y el Liverpool ocho. También. Entonces están ahí más o menos. Están parejos. Están parejos. Pero sí siento yo que solo por tener mayor afición el Manchester es más grande que el Liverpool. Y para mí el Liverpool a nivel futbolístico es más grande que el Manchester. Pero es por poco, no es mucho. Es que yo creo que lo del Liverpool creo que lo alza más a mí que es más grande que el United porque tiene más... es más constante a día actual. Bueno, sí, porque del 2010 al 2016 el Liverpool era muy caro. Estuvo desaparecido, pero ahí no ha... Bueno, es que sí tienen, 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 tienen los dos, tienen los dos. Es que solo dos equipos. Y también el Real Madrid ha tenido haches. Desde el dos mil... dos al dos mil... al dos mil catorce. Sí, que ahí se... Doce de años. Se reconstruyó todo lo que ya es el Madrid. Lo bueno que podría decir yo que ganaron ese tiempo fue la liga de los cien puntos de Mourinho. Sí, porque Mourinho fue el que le devolvió la grandeza al Real Madrid. Y ya lo remató con las tres Champions de Guías. Que para mí eso es un hito histórico del fútbol. No, y la Champions de la remontada fue una de las mejores Champions. Una de las mejores. Bueno, performance... ¿Qué partidazo es ese? Performance de equipo tampoco porque si un equipo es bueno no debería de remontar. Exactamente. Pero y el salve de montadas al City, a los mejores equipos del mundo. Porque eran City, Liverpool, Chelsea y el PSG de Neymar y Mbappé. Así es. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Ese fue... bueno, pero ese fue... Y su top siete, ¿cuál es? O sea, el sexto y séptimo. Usted dijo Barcelona quinto. Bueno, sí. El Barcelona quinto. Y United y el otro. United es más. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. ¿Y el otro? El... Chelsea. Me gusta. Está bueno, está bueno, Chelsea. Es que el Chelsea es un equipo grande, ¿verdad? Siempre ha competido en Premiers. Sí, sí. El Chelsea es un equipo grande. Sí, sí. Para mí es un equipo grande. Tiene igual... A nivel histórico, tal vez antes, no tanto. Es un equipo igual moderno. Siento que puede ser un equipo moderno como el Barcelona. Bueno, y ahorita, actualmente... Un equipo que nos estamos olvidando, un equipo que nos estamos olvidando de la Juventus. Por allá. Yo la Juventus la... Es el equipo con más finales de Champions League hasta toda la historia. Pero ha llegado y ha dominado a Italia en los últimos... Y es que ha dominado a Italia puramente. Que creo que quedaron nueve de esas campeones seguidas, imagínese, en Italia. Claro, tuvieron la suerte. Ser el mejor equipo y que el Inter y el Milan estuviesen mal. Claro. Pero y son nueve campeonatos seguidos. Eso sí. Que eso no le quita mérito. Eso no le quita mérito. O sea, a nivel histórico han sido la cantidad de fraudes que han llegado a tener y a bajar de división o penalizaciones por fraudes. Por fraudes. Pero bueno, ojito la Juventus y también el Marsella y el Lyon. El Marsella y el Lyon. Pero bueno. Entonces imagínese. Castro. Vamos a corte comercial y regresamos con una pequeña dinámica que preparó nuestro gran amigo atenense de Grecia, Mena. Atenense de Mena. Gracias gente por seguir con nosotros. Les recuerdo que hoy viernes 21 es el último programa de este año. Regresamos el viernes 13 con pilas recargadas, con mucha emoción. Pero para cerrar este programa vamos a hacer una dinámica con los pastelazos. Les explico. En la pantalla van a salir las preguntas. Nosotros no las hemos visto, no las hicimos nosotros. El que la responda salva la ronda y nadie se llevará el pastelazo. El que la responda bien. El que la responde mal se lleva el pastelazo. Los que no responden pierden puntos. Y al final de la dinámica vamos a hacer un recuento de puntos. Y el que tenga más puntos pues se salva. Y los que no, pastelazo. Pastelazo a los dos perdedores. Entonces sí o sí nos vamos a llevar pastelazo. Sí o sí. A menos de que alguien se la saque y responda todo y gane. Ok. Nos vamos a quitar los gorros porque sí. Nos vamos a quitar los gorros, sí. Para que sepan, no hemos visto la pregunta. Solo producción sabe la pregunta. Eso, eso, me gusta. Tecastro, me gusta. Yo será el mejor de mi clase en mi hogar. Sí. Sí. El mejor o el segundo mejor. No, 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 no. Ok, ok. Va, va. Ok. Ok. El que la lea más rápido es el que gana, ¿verdad? Sí, literal. Ahí en casa también pueden participar. Y seamos legales, David. Escuche usted quién responde bien. Sí, David, escuche. O quién responde primero. Ok. El que pierde la pregunta. Pastelazo. Pastelazo. Ok. Ok. El que se quede callado se salva el pastelazo. Yo, ok. Y también el que no responde no va a sumar puntos. Por ende, va a tener cero puntos. Castro, yo hago a un compañero muy callado. Nuestro amigo Dax está un poquito... No, no. Yo creo que está... Tengo que estar... Tengo que estar... Yo creo que está concentrado, la verdad. Creo que está concentrado. Porque yo sé mucho de fútbol. Pero, David, tírenos la primera pregunta. La primera pregunta, va. Dios. ¿Sabes? Porque yo estoy más ciego que ciego. Yo estoy ciego. Ojo, David. ¿Cuál? Zapriza. Deportivo, Zapriza. Un punto para mí. Madre. No le... No respondí. No sé por qué le respondí. Llevo uno. Pero... Llevo uno. Siguiente. Dios mío. Catorce. Catorce. De no, no. Bueno, el... Dos, uno, uno. Sí, sí. Dos, uno, cero. Dos, uno, cero. Y eso fue el último. Pero yo lo dije igual. No, no. Yo creo que un punto para el estrés. Sí, yo lo dije igual. Va, va, va. Dios mío. Yo no veo, yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Dios mío, yo no veo nada. Perdón si cierro los ojos. No veo nada. El... El Manchester United. David, ¿hay respuesta? Sí, sí hay. Sí hay, David. Es el Manchester. En la Premier League de... En la primera Premier League de 1992 hasta la actualidad, ¿cuál equipo ganó más de veces el torneo? Creo que es Manchester con ocho. Creo que no. 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 Dios mío. Má, yo estoy, yo estoy, yo estoy... Bien. Má, me lo sabía. Bien. Uf. Ok. Se me olvidó que yo respondía mal. Ya pasé la... Sí. Me la jugué mucho. Uno, uno. Me la jugué mucho. Me la jugué mucho. Sí, era correcto. Sí, era correcto. Va, 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 va. Perdón, perdón. Se me olvidó que yo respondía mal. Dios mío, Dios mío. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Se lo juro. Sí. Yo no veo nada. Yo no veo nada. La lluve. La lluve. Ay, may. Cuatro uno. La bequia, señora. No, me gusta, me gusta. Ay, Dios mío. Tata, mamá, se va a hablar, bro. Uy. Dos. Dos, sí, más. Yo creo que sí también es dos. Sí, yo también creo. Pero es que yo no me la quería jugar. ¿Cuántos son? ¡Oh! ¡Sí, tres! ¡Sí, tres! Son tres balones de oro. Haga los honores, James. Son tres balones de oro. Poquito, ¿por qué? Sí, sí, poquito. Poquito, porque es bendito. Ay. ¿Así, sí, sí, ya? Así, así. May, yo si yo iba a decir tres, yo dije... Primer plano de Tatán, por favor. Primer plano de Tatán. Dos o tres. El pelo no... Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito, tranquilo. La, 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 la... Tranquilito, tranquilo. Lleguen el plato. Están embarrándose más, embarrándose más. Siguiente. Siguiente, siguiente. May, eso es fácil para Dios mío. Eso es fácil. ¿Cacá? Cacá. ¿Pero sabe? Cacá. Cacá y Ronaldinho. Cacá y Ronaldinho porque dice dos jugadores. Sí, sí, sí. Cacá y Ronaldinho. Cacá y Ronaldinho, producción. Vamos. Vamos, 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 vamos. Cuatro, uno, dos. Cuatro, uno, dos. Sí, cuatro, uno, dos. Te estás sentando. Dios mío, Dios mío. Decían dos, May. ¿Cómo me la pone dos? Dios mío, vamos. Sí, listos. A la cara. Ay, no, es que no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Yo creo que yo sé cuál es, pero... Yo también creo que yo sé cuál es. Independiente. Independiente. ¿David? ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo no me la quería jugar. Vamos, vamos, vamos. Es que, ¿cuál otro? No hay otro, no hay otro más. Estudiantes. Ok, ok, ojo, ojo. Estudiantes, Racing y Vélez. También, son preguntas, ok. Vamos, cuatro, uno, tres. Uno, tres. Ocupo algo para limpiar. No, 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 así, 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 así. No importa, no importa. Dios mío, Dios mío, no veo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, está tan bien, está tan bien. Ok, cuatro, dos, tres. Lo tengo estudiado. ¿Cuál es? Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Madre, yo creo que yo me nací. Uy, 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 uy. Yo creo que yo me nací, pero no quiero jugar. Pastelazo todos, ¿ah? No, es sin pastelazo. El que no responde no se lleva nada. ¿No? Pero pierde puntos. Uy, 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 uy. David, David, espérese. Una pista. ¿Es español? No, no, no. No, no, no. Sin pista, sin pista. Sin pista, sin pista. Me la voy a jugar porque ocupo puntos. Raúl González Blanco. No, no, no. Voy, tatálico. Yo creo que era, yo iba a decir Messi. No, yo iba a decir Luis Suárez. El español. Al Messi. Yo sabía, pucha, nano. La ocupaba puntos. Bueno, primer plano. Primer plano ahí a Tatán otra vez. Uy, 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 uy. Ocupaba puntos, ma. Ocupaba puntos. No, pero Tatán, Raúl Blanco no, Raúl no, ma. O sea, si usted me hubiera dicho Cristiano, tal vez. Iba a decir Cristiano, pero yo no, ma. Pero, uy, Dios mío, Messi, 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 Dios mío. Ojo. Uy. Uy, que fue. Uy, ma, uy, ma, yo estoy entre dos. Mario Gómez. No. No, Tatán. Yo creo. Es, es, creo que fue Sven Steiger. Miule. Por dicha, por dicha, por dicha ni dijimos, ma, Tatán, en primer plano. Yo, mi, no, no, pero eche, 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 eche. Ahora sí, así, sí, 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 sí. Échale, échele, 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 ya se acabó. Bien, 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 bien. Uno de los dos están limpios. ¿Vla? ¿Qué? Tiene un antifaz De crema pastelera Va, 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 puede leer 18 Esa fue pregunta trampa, que perro mena Fue pregunta trampa Porque en la mayoría son 20 Si, tienes razón Yo iba a decir 20, de hecho 5, 2, 3 Dios, Dios mío Ya pasé las dos dos últimos Los dos últimos No, no, va, va En América En América Sí, sí, sí En América Con la 14 Bien Yo iba a decir América, pero me dio miedo Saludos, papi A mi papá, Carlos, saludos Saludos, Carlos Miro las close Miro las close Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Le empate, ¿verdad? Le empate 5, 5 5, 5 5, 2 5 Vamos, vamos, vamos Ojalá le empate Ojalá le empate ¿Catar? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Sabe qué? Es que este man lo lee más rápido No, es que usted lo lee más rápido que yo Pero no veo nada Yo tampoco Y yo sí veo Oh, Matatán, va Matatán, yo confío en usted Confío en mí Yo confío ¿Cuántas copas de Europa? Mat, estoy entre dos números, man Estoy entre dos números Estoy entre dos números Estoy entre dos números Bueno, cuatro ¿Cuántas tiene? Cinco ¿Qué? Tiene cinco Cinco champions Ojo, se lo pone solo, listo No, no, no vale, no vale No, no, no Vale, David dice que vale Ya estoy harto, no, eh Es el reguero que tiene aquí Tatán tiene un antifaz de crema, de crema afeitar Ojo Uy, tiene uno menos que Messi Ah, goles Yo iba a decir, ¿cuántas copas tiene? Madre, tiene uno menos que Messi Yo lo sé, yo lo sé Tiene uno menos que Messi Pero no sé Es que yo me la sé, pero mamio Creo que tiene Creo que tiene No, 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 tiene Dígala, a ver No, no, no Ya lo diga, lo diga No, 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 ya no Están regalando el punto Rápido, dígala, jueguesela Once ¿Cuántas? Mano, qué asco Doce Bueno, bueno, espere, espere, más, mamá Ya, ya, ya Primer plano, primer plano Primer plano Pero no, no, ustedes son unos Ustedes son unos Aquí, aquí, en la boca No, no, no Ustedes no responden Ustedes no responden Porque ya estamos bien de apuntas, huevo Vamos, vamos ¿Cuántas faltan, David? Yo no voy a responder más Yo no voy a responder más Oye, yo soy el único que se la juega aquí Yo no voy a responder más No, no, Castro No, no, espere, espere, espere Yo no la he jugado, pero he respondido bien Ustedes no se la han jugado ninguna Yo he respondido bien Yo no voy a decir En el resto Que yo he respondido Ustedes se quedan callados Porque no saben Ni porque usted lo hice primero Y son difícil Se quedan callados Va, va, va Messi Forlán Ay, del mundial Vea ahí Este, este No, pero Castro No se le suma punto a Totán ¿Por qué? Porque Castro respondió mal No, pero Ma, que sapo Ok, Daltán Daltán, vea Daltán, sabe Este, me libro Pero es su punto No No, 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 no Bien, bien, bien Yo ya no voy a ganar Bien, bien, bien Bien, bien Yo ya no voy a ganar Primer tono Para que habla Castro quedó de la crema Me hace Bien, vamos Vamos Uy 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 Es que Estoy entre dos Es que Estoy entre dos Estoy ahogando Estoy entre dos Eh Jesus, se la tiene que jugar Se la juega Se la juega Neymar Jr Vamos Vamos Cómo, cómo sé Cómo sé Dios mío Cómo sé Mike Cómo sé Dios mío Dios mío Dios mío Cómo sé Mike Vamos Eh, recuento Seis Cinco Cinco Y usted está ahí Yo llevo tres No, lleva dos ¿Cómo? Lleva tres Tres Sí Ah, ¿cuál fue el que vino? Ninguna No, no, tres No importa, tres Bueno, tres Empato a casa Empato a casa No Sí, sí, empato Lo empato Lo empato Eh Cuatro No, no, no Más, Tatan, pero cállese Sí, Tatan Es tonto, man Este mal junto Liverpool, Manchester, Chelsea United, Liverpool, Chelsea Manchester, Aston Villa Nottingham El Nottingham No sé por qué Cuatro No sé por qué Duro, duro Él es duro por sapo No, va usted, va usted Va usted, va usted Va usted, Castro Va usted ¿Por qué la mueve, Tatan? Pero quiste la mano Bien Qué tryhard Buscó las fosas nasales Va, va, va Bien, me gusta, me gusta Más, eran seis, man Lo peor es que me lo sé ¿Y por qué no se cayó, man? Porque uno piensa bien Sí, man Estaba así yo Chelsea, Manchester, no sé qué Yo ya los conté todos Y dije cuatro Que no se dude De mi conocimiento 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 Además, que yo creo Que me la sé Listo ¿Cuál es el futbolista Con más partidos Jugados en la historia? Uy, yo creo que yo me la sé También Es defensor del Castro Se la jueves Se la jueves Se la jueves Se la jueves Sí, sí, sí No, no, no Yo no ¿Por qué? Yo por qué Cristiano Ronaldo Bien Yo sabía cuál iba a decir Seis, seis Sergio Ramos Y yo le dije Que sí, para que se mandara Sí, yo sé cómo es usted Seis, seis Seis, seis David, ¿cuántas quedan? Seis Quedan cuatro preguntas ¿Cuatro preguntas? Yo llevo tres Si pego las cuatro siguientes Gano De hecho, sí Si pego las cuatro siguientes Me la puedo ganar Ok, todo el mundo puede perder Literalmente Sí Todo el mundo puede perder Ok, me gusta, me gusta Va, David, va Eh, Madrid Madrid Y Manchester No No, Mago ¿Cómo no? Y Manchester y Milan, sí Ay, el Atlético no ha ganado Champions No Pero no importa Es el Es del Madrid Del Real Madrid Y Milan El internacional No, pero También Manchester Ah, sí Manchester City Manchester United Han ganado Champions Bueno, y sí Pero no tantos como Va, va Va, va Tome Tome más ahí Un toquecito más El Atlético no ha ganado Champions Bien, 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 bien Castro En los ojos no Porque ya legal Ay, ay, ay Cuidado se cae Cuidado se cae Ay, qué perro Se la volví Porque es un sucio Qué perro Qué perro El mal Dios mío Yo solo Yo solo espero Va, va Un poco empatar Opa, triple empate Triple empate Triple empate Triple empate Dale Uy, uy, tengo dos El típico, el típico, el típico Oye, el típico No, no, no Oiga, es el mejor jugador No es Messi, no es Messi No es Messi Yo sé que no es Messi Es un Es un boliviano Yo sé Es un chileno No, no, yo sé que es un boliviano El boliviano está retirado Ya está retirado, ¿verdad? Sí, es un chileno Entonces no sé Es un chileno Yo pensé que era el boliviano David, es un chileno Alexis Sánchez No Eduardo Vargas No, no, pero no eche más No, no, pero no eche más Ahí hay un montón Ah, bueno, no, no Man, ya me embarré todo Ya me embarré todo No, pero no, pero no Pero Vea Tatán Tí, Tatán Tí, Tatán Tí, Tatán Tí, Tatán Tí, Tatán Tí, Tatán Gane, gane, Castro Va, va, va Gane, Castro 6, 6, 6, 6, 3 Castro, gane 6, 6, 6, 3 Y quedan dos, ¿verdad? Quedan dos Gane, Castro Es más, no voy a responder Porque usted gane Uy, Dios mío, mano Yo solo sé que ha jugado una Pero no, no, no No sé más histórica Yo sí sé cuántas Y no voy a responder Ay, ahora usted sabe Sí, sé Porque escuché a Jorge De Canal 7 Mencionar cuántas Yo sé que varias Ya, ni en Kiros Vea, hay uno Hay uno de One Shop Que le hacen un gol A Uruguay Creo que ahí se puede contar dos Pero No, 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 no Castro, gane, Castro Yo digo que son No, pues tengo que responder ¡Juéguesela! Sí, jueguesela ¡Esa loca! En la última ¡Juéguesela! No, no, en la última ¡Juéguesela! En la última No, 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 no En la última David, son Cuatro ¡Vamos! Va a perder por no jugarse Diga cualquier idiotez ¿Qué digo? Diga cualquier idiotez rápido Diga apenas Apenas alguien responda ¿Cuál selección? Messi Responda rápido No, 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 no No vale No vale No vale Eso no vale Eso no vale Si responde Si, güo Si este mal responde algo Y ¿Qué? Madre Dios mío ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? David, dele David, dele David, dele Diga Diga ¡Jerar, gerar, gerar! No, papi se equivocó Sorry, bro Sorry, tatan Siguiente Man, man, responde Man, man, no vale No vale eso, man No vale Me están jugando sucio, man No vale, man No vale, man Eso no vale Cristiano Ronaldo No No Dos, dos, dos Cuatro No, ya se me dijo dos Este ¿Cuántas? ¿Por qué pastelazo? ¿Cuántas son, David? ¿Cuántas son? Sí, tatan No, 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 no Vea, vea Ah, tatan Ahora a los dos Como yo gané a los dos, weón No, no Pero Pero Que tatan Lo ve a mí Porque Porque tatan Si yo soy el ganador Castro es el ganador Dios mío Primero tatan Bueno, bueno, bueno May, May Tengo el mal Dale, dale Rápido, rápido Estamos sobre el tiempo Ey, ey Ey A mí Ey A mí no me voten A mí no me voten ¿Cómo? A mí no me A mí no me voten, ¿verdad? Aquí ya sea Para atrás No, no Venga, boom Toda, zafa Que se vea bien en plano Una Dos Go Bien, tatan ¿Se la jugó para Me la jugué Me la jugué Me la jugué Eh, sabamenta Sabamenta Igualamenta Igualamenta Sabamenta Bueno, esto ha sido todo Por el programa de Zona Mixta La verdad es muy divertido El último programa Ojo, última pregunta ¿Cuántos mundiales ha jugado Odegaard? Ninguno Un primer plano Jason, por favor Un primer plano, Jason Sabamenta 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 Ganador 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 Bien, bien, bien Castro Muy bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Último programa del año Nos vamos Dándole las gracias Por acompañarnos Ajá Por acompañarnos Estos 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 Dieciséis Ah, mucho A ver Dieciocho Algo Algo Dieciocho programas A lo largo de este año Muchas gracias por apoyarnos Chao Nos vemos el viernes Tres de enero Con más Chao Há 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 Gracias por ver el video.